Infectado. Sobrevivid a toda costa. ¿Vale a recargar? ¡Cúbrete! ¡En camino! ¡Aquirellando! ¡Voy a recargar! ¡Cúbreme! ¡Infantería enemiga destruida! ¡Me muevo! ¡No voy a recargar! ¡Aquirellando! ¡Cambio de cargador! ¡Me voy a recargar! ¡Infantería enemiga destruida! ¡Muito de la calle! ¡Infantería enemiga destruida! ¡Cubridme! ¡Estoy recargando! ¡Acribuyando! ¡Aquirellando! ¡Cubridme! ¡Estoy recargando! ¡M Actspo! ¡Infantería enemiga destruida! ¡Infantería enemiga! ¡Infantería enemiga destruida! ¡Recibido! ¡Súbro a pelear! Entendido. ¡Contacto! ¡Fuego al tren! ¡Voy! ¡Iguardo! ¡Lo tengo! ¡Ha llegado la hora! ¡Vamos! ¡Voy a recargar! ¡Fundidme! ¡Uno menos! ¡El banco ha caído! ¡Eso fue descubierto! ¡Uno menos! ¡Enemigo neutral! ¡Voy a retardar! ¡Contacto enemigo! ¡Es autónomo! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Fuego a munición! ¡Contacto junto al tren! ¡Mal recibido! ¡Me encargo! ¡Fuego a un ser! ¡Para un ser! ¡Mal Mau! ¡Voy a la sensación de carga! ¡Entendido! ¡Fuego a un ser! ¡Adelante! ¡El blanco ha caído! ¡Voy a recargar! ¡Enemigo eliminado! ¡Contacto enemigo! ¡Encantar! 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 ¡Blanco fijado! ¡Me han alcanzado! Blanco fijado Buen trabajo, muy bien